Sí, lo siento, para la próxima te llevo algo mejor, ¿o qué? ¿Con quién estás hablando? ¡Seguramente me estás engañando! ¡Quiero el divorcio! Mami, te llamo luego. Bye, te quiero. Oh, ¿era tu mamá? Sí, cariño, ¿estás bien? Sí, solo que estoy en mi etapa de periodo. Uh, uh, ¿quieres que vaya por un helado? Es más, vamos por dos helados.